de esos temas, cómo puede funcionar, cómo puede funcionar como una forma para mejorar la ciencia. Un tema de reproducibilidad es algo muy importante. Hay varios análisis, estudios, incluso artículos que mencionan que en cierto tipo de temas clínicos tenemos alrededor de un 67% de reproducibilidad y pues empieza a ser un tema muy importante en investigación o en ciencia. Entonces, sin más proámbulos, las ventajas que hemos visto en utilizar Daracet es que mejora la cantidad o ayuda a mejorar la cuestión de la cantidad y calidad en la producción. Y calidad de la producción científica en la creación de nuevos artículos. Y esto tiene que ver mucho con, nos ayuda como investigadores, nos ayuda a darle más continuidad a nuestra investigación. Si bien existe una pregunta que luego o una cuestión que luego me dicen los investigadores es, bueno, sí, pero si yo vuelvo a publicar mis datos, tal vez mi siguiente publicación o lo siguiente que quería hacer, ¿qué va a pasar? Entonces, tal vez alguien más publique eso y yo ya no tengo mi siguiente artículo o mi siguiente publicación. Para eso existen distintas cuestiones como les voy a mostrar, existen ahora formas de ocultar los datos o darle un periodo de embargo para dar o cumplir, tenemos a lo mejor que cumplir con un periodo de embargo. Pero siempre va a ser mejor o va a ser positivo el que nosotros compartamos estos datos porque siempre pasa que alguien llega a una publicación, descargas, bueno, lees el PDF, lees el artículo en línea como te guste hacerlo y al final digas, bueno, voy a continuar esa investigación, es lo que a mí me interesa y empiezas a descargar la misma base de datos, hace los mismos pasos que están en el método, en lo que tenemos que hacer y a la mera hora resulta que la distribución del autor es muy bonita, el autor original y tú sale toda chueca o no salen los mismos datos, ¿no? Y muchas veces tiene que ver o con que faltó un paso o tiene que ver con que esos datos no eran exactamente iguales porque hubo a lo mejor una información financiera y hubo un ajuste por split, por ejemplo. En fin, todas estas variaciones evitan que más gente pueda continuar con nuestra investigación. Entonces, uno de los puntos relevantes es eso que hemos observado. Si alguien llega a tu publicación, es importante, ve los datos de investigación y a partir de ellos puede continuar, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Aumentar esa exposición, ¿no? Y es a lo que me refería. Y no solamente con personas, sino también con industria. Habrá algunos de ustedes que harán publicaciones que tengan que ver con cuestiones farmacobiólogas o similares que a lo mejor puedan ser utilizadas más adelante, más adelante, perdón, por alguna parte de la industria o algo, una cuestión de ingeniería. Entonces, también, si bien es importante por cuestiones de reproducibilidad de la ciencia y por cuestiones de compartir estos datos, también se vuelve relevante en temas de generar este tipo de colaboraciones adicionales, ¿no? No solamente con personas, ¿no? Y es también con las mismas industrias, ¿no? Muchas veces una farmacéutica, Pfizer, etcétera, pues va a solicitar estos datos, ¿no? Va a requerir estos datos para tener un porcentaje de éxito mucho mayor. A la vez también puedo decir, ¿sabes qué? Mi investigación no es para esto y yo no quiero. También tener el control de los datos acerca de las licencias. ¿Para qué sí lo puedo utilizar y para qué no lo pueden utilizar, ¿no? Si no quiero una Creative Commons sin fines comerciales o el software y quiero que utilice MIT, ¿no? La licencia de MIT o Apache. Todo ese tipo de cuestiones que ustedes lo puedan especificar. Y obviamente, pues viene la cuestión de cumplir, ¿no? Con los cuerpos financiadores o estas agencias de financiamiento internacional. En este caso podría, en un futuro vamos a empezar a ver más, por ejemplo, el CONACYT en México. Ya ahorita, mis ciencias en Colombia. Hay distintos consejos nacionales de ciencia y tecnología que muchas veces en nuestros países son los que financian. En el caso de Estados Unidos, pues hay ejemplos, el NIH, el NIH, el NSF, el Departamento de Energía, que financian mucha investigación, que ellos van a ir cada vez solicitando más estos requisitos. Hemos visto que anteriormente solamente en financiamientos muy grandes, ¿no? Esos de medio millón o de cantidades fuertes son las que solicitaban. Ahora vamos a ver que cada vez es mayor por un tema también de cumplimiento de ver lo que yo estoy financiando. Realmente está generando ciencia que puede ser reutilizada, reproducida y por lo mismo tal vez convertir en algo bueno para, como ahora que hemos visto, ¿no? Con la vacuna, pues es algo también que se vuelve muy relevante esto de compartir datos. Voy a mostrar algunos ejemplos relacionados a la UNAM y relacionados a las publicaciones de, ¿cómo se llama? De México. Obviamente podemos hacer estos análisis alrededor del mundo y hemos hecho muchos acerca de cuando nosotros les decimos que hay mayor cantidad o hay mayor citación o hay mayor visibilidad. Es porque, bueno, utilizamos este tipo de métricas actualmente de los datos. Ya las estamos usando de forma indirecta a través de las publicaciones, pero vamos a ver cada vez más que, así como tenemos ahorita citas de publicaciones, vamos a empezar a tener citas de datos. Y esas van a empezar a tener cierto valor, ¿no? Hacia este tipo de, sobre todo, hacia instituciones que cada vez son más o países que estamos buscando más la cuestión de la ciencia abierta, ¿no? Ya no solamente el acceso abierto a las publicaciones, sino lo que le llaman el open science. Entonces, sin más preámbulo, este es un ejemplo, ¿no? Solamente a medida de nota, esto es información de Saibal. Saibal es nuestra plataforma de análisis, pues sí, de análisis, utilizando la información de Scopus como base. Y esto es información, bueno, de 22 de mayo, una información es de hoy mismo, acerca de cómo se comportan las publicaciones, ¿no? Y uno podría decir, bueno, eso es algo que se hace en Europa o es algo que se hace en Estados Unidos, pero es algo que no, que estamos haciendo en el país, ¿no? Entonces, si bien no es un volumen todavía significativo, no estamos hablando de un 50%, un 80% de publicaciones que ya están vinculados a los data sets, sí es algo que está creciendo. Siempre vemos estas tendencias en Latinoamérica. Este es solamente de la UNAM, podemos ver que de 2014 a 2019, pues el número de publicaciones que están vinculadas a un grupo de datos cada vez es mayor, o al menos la tendencia es a la alza, digo, un poquito más, de 2014 a 2015, pero esto es algo que se está dando a la alza. ¿Cómo hacemos esto o esta información? ¿Cómo la sacamos? La sacamos de dos formas. La sacamos, bueno, a través de varias cosas, pero una es la información que se va depositando en Mendeley Data, obviamente, pero también la información que se está depositando en otros repositorios. Hay muchos repositorios dedicados a datos muy especializados, como, no sé, de imágenes como la CCDC, o Dataverse, o hay CPSR, hay otros, hay distintos repositorios muy específicos, que de ciertas disciplinas o de cierto tipo de datos en el mundo, que se agregan en un conjunto que se llama DataSite. DataSite es quien está gestionando, administrando, diciendo cómo se deben de citar los datos, cómo se deben de comportar estos tipos de información. Entonces, DataSite tiene alrededor de 1,900 repositorios de datos en todo el mundo, indizados, y esos también los tenemos indizados en Mendeley Data. Es un poco complejo separar ahorita que es Mendeley y Mendeley Data, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible y también mostrarlo en la plataforma para que sepan en dónde darle clic o hacia dónde nos tenemos que ir. Entonces, nada más para ver que mis tiempos vayan bien, para no quedarnos solamente en la presentación, sino también ir a hacer algunas búsquedas. Pero bueno, todo esto, los datos, los vamos indizando y utilizamos toda esta información y los metadatos, y en Mendeley Data también utilizamos los datos. Pero también trabajamos con Scolix. Scolix es una iniciativa independiente, no es de CBR, sino que trabajan, con la que trabajan muchas editoriales, CBR, Spring, Nature, Wiley, Terran Francis, todas estas editoriales, incluidas otras más pequeñas. Y lo que hacen es que todos estos vínculos que se están haciendo desde las publicaciones a los datos de investigación o viceversa, se van guardando en esta base. Entonces, de esta forma podemos saber qué publicaciones están relacionadas a grupos de datos. Pero bueno, después de toda esta introducción, podemos ver que está hacia la alza. Y estas son publicaciones de grupos asociadas a grupos de datos en México. Si bien, obviamente, en 2019 no se ve muy grande, pero sí podemos ver que a partir de 2014, pues empieza una gran tendencia a empezar a poner estos grupos de datos. Obviamente se ve mucho en Simpestab, en la UNAM, en el Politécnico, en el Morelos. En fin, hay muchas universidades y centros que ya están cada vez haciendo este tipo de información. Por ejemplo, el de mejoramiento del maíz, el Simit, también tiene su repositorio de datos. ¿En qué están publicando? Bueno, esta es la distribución de las publicaciones relacionadas a datos de la UNAM, o grupos de datos. Entonces, vemos mucho hacia química, bioquímica, un poco de medicina, pero también vemos mucho hacia lo que es física, astronomía, ingeniería, ¿no? Entonces, se fijan, tiene mucho que ver con estas áreas, pero también hay otras áreas, ahí donde dice otros, en un 8.7%. Muchas veces la distribución es hacia medicina, ¿no? Principalmente en muchos países se ve mucho en medicina. En el caso de, si bien bioquímica, genética, biología molecular, tiene que ver, también vemos mucho en agricultura, ¿no? Entonces, es algo que es interesante ver, que es algo no solamente para medicina o solamente para ciertas disciplinas, sino que es algo muy relevante. Y un repositorio de datos como Mendeley, que es multidisciplinario, pues es tal vez un lugar donde puede tener cabida sus datos de investigación. Esa es la distribución en México. Creo que se me fue ahí un concepto, pero bueno, básicamente la distribución se parece, ¿no? Y es, sin embargo, pues encontramos un poquito más de farmacología, ciencias de materiales, que en el otro no aparecía. Y, bueno, básicamente esa es la distribución que podemos ver en el país, ¿no? Si bien es más grande, pero eso lo podemos ver en el país. ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los temas principales? Y vamos a ver grandes similitudes. El ONAM son las publicaciones, obviamente como más o menos las publicaciones relacionadas a datasets. Los de la UNAM son alrededor del cuarenta y tantos por ciento de las de México, obviamente por el volumen de publicación. Pero podemos ver que el nivel, una métrica interesante a ver es del impacto ponderado y normalizado de citación. Es esta métrica que nos dice qué tan por arriba o por debajo del promedio mundial nos encontramos en cuestión de citación. Es más complejo de lo que se escucha en el cálculo, pero básicamente es eso. Uno está normalizado, está ponderado por área. ¿Por qué? Porque comparar entre áreas siempre es complicado, pero también está normalizado por el promedio mundial de publicaciones, en citas de publicaciones similares, ¿no? Entonces, lo que nos dice es, por ejemplo, uno es que estamos en el promedio mundial, ¿no? Esperado de citas de este tipo de publicaciones ya ponderado por área. Y bueno, nos dice qué tan por arriba o por debajo. Y si nos damos cuenta, normalmente las del país andan en un punto nueve, es decir, un 10 por ciento por debajo del promedio mundial en este rango, 2014-2019, 2015-2020. Sin embargo, estas publicaciones por lo general vamos a ver que tienen un mayor nivel de citación, ¿no? Un nivel de impacto citacional también mayor. Entonces, en este caso es un 15 por ciento por arriba. Y estos nueve de conceptos utiliza Fingerprint, ¿no? Que es una tecnología de minería de textos y análisis semántico, y que nos dice cuáles son los conceptos relevantes. El tamaño es la relevancia, y los colores, el verde es que está creciendo, el azul está decreciendo, y el gris significa que se mantiene constante durante este periodo. Bueno, entonces, estos son los conceptos de la UNAM, y podemos saber aquí los conceptos de los de México, ¿no? Y se fijan, igual tiene un alto nivel de visibilidad. Estas publicaciones son alrededor de 2.600, algo así. En este periodo tienen más de 78.000 visitas, y visitas se refiere a no nada más salió en mi listado de búsqueda, sino que yo le di clic y quise ver los detalles. Ya se ahí entré al texto completo, bueno, es algo adicional, pero esto es qué tanto se visualiza nuestra información. Muchas veces va de la mano la visibilidad, ¿no? Con este nivel de citación. A veces no es así, a veces efectivamente podemos tener muy buena visibilidad, y sin embargo no tener un muy buen nivel de citación. Pero bueno, esto es básicamente en México. Y si comparáramos, por ejemplo, las publicaciones asociadas a grupos de datos de la UNAM, ¿no? Estos son la línea de arriba, con la de abajo, en cuestiones de nivel de citación, podrá ir normalizado por área. Podemos ver que, por lo general, siempre, digo, fluctúa más, ¿por qué? Porque el volumen es menor, pero siempre se encuentra por arriba. Y en el caso de México, ¿no? El país, pues también vemos que está muy por arriba, después como que se empieza a normalizar un poco la métrica, porque el volumen empieza a ser mayor, y otra vez empezamos, hay una tendencia, obviamente 2020 no ha acabado, pero hay una tendencia a la alza, ¿no? Entonces, es ejemplos, podemos ver muchos ejemplos, voy a mostrar algunas otras métricas y todo, pero la idea es mostrarles por qué este tipo de información, o por qué es importante, incluso a nivel métricas, a nivel visualización, a nivel colaboración, ¿no? Y cómo podemos hacer esto algo también que es algo relevante a nivel ciencia, ¿no? Porque estamos contribuyendo a todo, a nuestro campo, cómo contribuimos mejor utilizando grupos de datos. Aquí, este es una, simplemente es una, lo mismo que les decía, la rosa, la burbuja rosa es, estas publicaciones asociadas a grupos de datos, la otra es solamente la UNAM en general, y podemos ver el impacto ponderado normalizado de situación, que es el que habíamos visto a lo largo del tiempo, contra la colaboración internacional, ¿no? Entonces, se fijan que hay una, digo, si trazamos una línea, es un poquito, una diagonal así, no es a 45, pero no sé, 30, 45 grados, algo así, y nos dice que, pues, por lo general, a lo largo del tiempo, digo, se mueve, se puede, se va reajustando, que fue la pequeña animación, pero tiene más colaboración internacional, tiene más impacto, ponderado en normalizar la situación, y también, el tamaño de la burbuja, si bien la diferencia no es demasiada, por la escala, podemos ver que tiene un mayor nivel de visualización comparado con lo que no está relacionado a, bueno, con la generalidad de la ONAV. Entonces, y de hecho, cuando hacemos la diferencia, cuando dejamos los que no están relacionados a datasets, y cuando a los que sí, pues, luego esa diferencia, pues, obviamente, se ve mayor. Pero, lo que trato de demostrar con esto, es que tiene mayor situación, mayor colaboración internacional, y por lo general, también, una mayor, ah, que es un dataset, perfecto. Entonces, el dataset es un grupo de datos, ¿no? Entonces, cuando yo estoy haciendo mi investigación, y depende que haga, por ejemplo, imaginemos que yo hago análisis de modelos financieros, ¿no? Y yo estoy tratando de hacer ciertos modelos, y estoy viendo cómo cierto modelo predice, quiero predecir el mercado, ¿no? La marcha aleatoria, quiero predecir el mercado, y cómo se mueve. Entonces, yo empiezo a trabajar y descargo una base de datos de Bloomberg o de Reuters, ¿no? Descargo, bueno, Definitive, descargo la información, la pongo en una base de datos, y empiezo a usar Stata, RATS, uno de mi software, y empiezo a moverle, ¿no? Empiezo a hacer mis regresiones lineales, empiezo a hacer arimas, empiezo a ponerle desplazamientos, a verificar mis hipótesis, y empiezo a obtener todos esos datos. Entonces, mi Stata o mi RATS o mi IBIUS o cualquier de esas plataformas me va a empezar a generar datos, me va a empezar a generar archivos en una carpeta, ¿no? Y de ahí, esos datos, por lo general, pues a lo mejor se nos queda en nuestra computadora, o se queda en algún, la nube en algún lado, o se queda en algún servidor, en mi universidad, en fin, y normalmente o anteriormente, a veces las revistas nos decían, por ejemplo, las de Acevier, oye, tus datos suplementarios, y llegábamos a subir algunos archivos, a veces sí, a veces no, pero era algo así como al gusto, ¿no? Ahora, eso se está volviendo importante. Entonces, estos datos, cuando los ponemos en un grupo, ¿no? Entonces, se le llaman normalmente data sets, ¿no? O grupos de datos, y es lo que vamos depositando, ¿no? Entonces, tenemos un grupo de datos que habla de qué proyecto es, o qué publicaciones generó, y todos los datos o los archivos, o carpetas con archivos, que nosotros queremos compartir, ¿no? Entonces, eso es a lo que le llamamos data sets, pues sirven la palabra ahí. Entonces, lo que hacemos es que estos data sets, cuando los generamos, o estos grupos de datos, cuando los ponemos, decimos, estos grupos de datos fueron resultado de esta publicación, o son complementarios de esta investigación. E incluso podemos decir, estos grupos de datos salió de otro grupo de datos, ¿no? Entonces, ya empieza a haber esos vínculos. Si bien ahorita no es como, no estamos haciendo un, ¿cómo se llama? Un ranking, ¿no? Por ejemplo, de grupos de datos, o algo así, como lo es a veces las métricas de revista, pues, lo que estamos tratando de hacer es ese seguimiento de las citas. Ustedes pueden citar publicaciones, pero también pueden citar datos, y ahorita les muestro cómo. Y bueno, este es otro ejemplo de cómo tiene más, están en percentiles más altos de las revistas, o percentiles más altos de citación, etcétera, ¿no? Este es el ejemplo de México, igual tiene más visualización, aquí está, el nivel de citación ponderado y normalizado por área, digo, ponderado por área y normalizado por el nivel de citación mundial de publicaciones similares. En México está un 9% por debajo del promedio mundial, y aquellas que están relacionadas a grupos de datos están un 15% por arriba del promedio mundial, tienen mayor nivel de colaboración internacional, y también tienen un mayor nivel de visibilidad, Están un 65% por arriba del mundo, y solamente un 22% por arriba del nivel país, ¿no? En general. Entonces, esto es simplemente una breve comparación. ¿Qué es lo que busca, más que el enfoque holístico, y no quiero, no es un comercial, es lo que trataba de escribir ahorita, es ustedes tienen datos, ustedes corren experimentos, van guardando sus datos en algún lado, a lo mejor escrito, a lo mejor en un ELN, Electronic Lab Notebook, estos cuadernos electrónicos, donde ustedes van poniendo en un sistema, cuáles fueron sus observaciones, cuáles fueron sus resultados, o lo que decía ahorita, cuando ocurre una revisión, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es su R cuadrada? Etcétera. Todos estos scripts, programas que van generando, pues de ideas que los puedan poner, no importa el archivo o el formato, los puedan poner en algún lado. Y cada vez podríamos pensar que la cuestión de los datos es muy pequeña, pero en realidad, pues está muy, digamos, está en todos lados, ¿no? Está en las revistas, están en revistas específicas, ¿no? Hay revistas de datos, ¿no? Hay instituciones que, organizaciones, oficiones que se dedican a obtener toda esta información, las agencias de financiamiento, que también utilizan datos, cada vez tenemos más sistemas, y cada vez tenemos más servidores, y los mismos datos, cada vez están evolucionando dentro del mismo ámbito científico. Entonces, la forma en que nosotros lo vemos es que empieza desde el investigador, ¿no? Que está al lado izquierdo, empieza a administrar sus datos activos, y los hace, no siempre hace su investigación solo, sino lo hace con más gente, y comparten datos entre el grupo de investigación, y la idea es que podamos reusar y buscar datos nuestros y de otras personas. Entonces, la idea es que esto permita una colaboración más activa y más amplia. Entonces, esto es a grandes rasgos cómo funciona. Y ya, nada más para mostrarles cómo funciona, y dónde está, y cómo lo pueden encontrar, pues, me voy a ir a mi navegador para jugar un poco y explicarles qué, qué es lo que tenemos, qué es lo que pueden usar, es gratuito, y cómo pueden empezar a explotar esto, incluso como una, una estrategia, incluso de verme incluso en Scopus, aunque no necesariamente esté, este, indisado en una, en una, en una fuente en Scopus. ¿Por qué? Porque la búsqueda de, de Mendeley Data, o de datos, ¿no? En este índice, estará también, se puede visualizar, pequeño, pero se puede visualizar desde una búsqueda en Scopus, y seguramente algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta. Entonces, voy a, voy a irme a mi navegador, además para, para mostrarles. Entonces, si yo me voy a Mendeley, ¿no? Si ustedes van a Mendeley.com, ustedes están yendo a, Mendeley es como esta, esta sombrilla, donde está el, el gestor de referencias, ¿no? Si ustedes utilizan Mendeley, o Usaneno, o Sotero, hay varios gestores de referencias, cada quien, si me pregunta cuál es el mejor, bueno, el que más les guste. Aquí, en, en, en Mendeley, la idea es que tengan una, es una red social para los investigadores, y tienen estas secciones. Desde hace ya un tiempo, en la parte superior, en todas las opciones, hay una opción que dice, Datasets, o Datasets, o grupos de datos. Entonces, si ustedes le dan click, nos va a llevar, directamente, a Mendeley Data. O, si ustedes buscan, y ponen, data.mendeley.com, ¿no? Agregan la palabra data, antes de, de, data.mendeley.com, eh, los va a llevar a, a esta, esta plataforma. Esta es, eh, gratuita, la pueden ver, la pueden buscar, no hay, no hay, este, limitaciones. Y una comparación burda, ¿no? Y perdonen, alguien me va a querer matar, pero es, hagan de cuenta que es como el Scopus, pero de, eh, los, los grupos de datos, ¿no? Entonces, cuando yo quiera venir a buscar información de grupos de datos, lo puedo buscar en Mendeley Data. ¿Cuál es la ventaja? Como les decía, no es solamente lo que la gente deposita en Mendeley Data, aquí también vamos a poder ver lo que la gente deposita en otros repositorios, y por eso abajo viene Apolo, Zenodo, ICPSA, Dryad, Portiu, etcétera, otros repositorios. Eh, no sé, eh, hay repositorios de, de Harvard, hay repositorios de, de distintos dados, de, de muchos dados, Figshare, eh, otros. Y lo que queremos es que en lugar de que vayan ustedes, imagínense que de estos 19 mil, no, perdón, 19 mil, 1900 repositorios que, 1900 repositorios, eh, y estos 26.1 millones de grupos de datos de todo el mundo, vaya alguien a, 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 a buscar, ¿no? Uno por uno, pues la idea es evitarlo, lo que queremos con Menderedata, y esta parte, ¿no? Que es la búsqueda, eh, poderlo hacer en cualquier parte. Ah, ¿cómo puedo buscar? Pues simplemente puedo ir y buscar directamente, bueno, yo había hecho una, ¿no? Puedo hacer SARS-CoV-2, o puedo hacer, cualquier tema que les interese ahorita, porque bueno, SARS-CoV-2 y COVID-19, y todos estos, eh, términos, pues están, están siendo, son muy relevantes ahorita, pero la idea es que ustedes pueden buscar de, eh, de cualquier, de cualquier tema, ¿no? De hecho, yo, bueno, que cargue, yo puedo buscar acerca de marketing, o quiero buscar acerca de, de algún tema social, lo que ustedes investiguen, ¿no? Lo pueden buscar. Y se fijan como cualquier otro buscador, nos va a traer los resultados. Del lado izquierdo, tenemos distintos tipos. A veces me preguntan, ¿y por qué? ¿Qué es mejor? ¿Lo pongo en un dataset, o un grupo de datos, o lo pongo en datos complementarios en mi revista? Al final, si lo ponen como uno, como el otro, incluso en Mendeley Data va a aparecer, ¿no? Eh, se fijan aquí, dice article repositories, ¿no? O data repositories, ¿no? Repositores de datos o de artículos. Si le damos clic aquí, en artículos, o filtramos por estos, por lo general, son estos datos complementarios, ustedes mandaron en su revista, eh, por ejemplo, que están en Science Direct, por ejemplo, de Sevier, o de otras fuentes, normalmente están aquí. Ahora, la, muchos de las, de, eh, esta parte de competición de datos, pues, se recomienda hacerlo en repositorios de datos. Eh, también es importante que vean las, eh, los lineamientos en su institución. A lo mejor ya empiezan a hacer sus lineamientos acerca de dónde biblioteca les recomienda, o dónde investigación les recomienda, eh, publicar, ¿no? Eh, sus datos, ¿no? A veces es en, en uno, uno como estos, eh, un repositorio como MendeleData, que es bastante bueno, y tiene control de versiones, y ahorita, algunas ventajas que les voy a avisar, les voy a mostrar, eh, pero también habrá, eh, ciertas disciplinas que dicen, no, 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 nuestros datos tienen que siempre estar en este, este o este repositorio. ¿Por qué? Porque ahí es donde todos los, eh, los científicos de, de esta área, o de esta subárea, o de estos temas, eh, publican por lo general, y también son buenos, ¿no? Habrá ventajas y desventajas como todos, pero hay muchos repositorios de datos en, en, en el mundo. Hay distintos tipos, podemos buscar por imágenes, podemos buscar por fuentes, ¿no? Si fijan, está IEEE, Zenodo, Fixer, MendeleData, Faculty, 1000, etcétera, ¿no? Si fijan, hay, hay distintas fuentes, hay distintos repositorios, y los va a llevar a distintos lados, y van a ver que tienen distintos logos, ¿no? Ese nodo, está este sin logo, eh, y los de MendeleData, y tienen, eh, este vinculito. ¿Cuál es la ventaja de que ustedes pongan sus datos en MendeleData? Primero, los datos no son del SEVIER, entonces también, eso es una, es una, eh, una cuestión. Cuando ustedes suben datos a, a MendeleData, o esos repositorios, si hay que fijarse, obviamente, las políticas, pero por lo general, no, los datos no, en ese momento ya, los están dando el SEVIER, o ahora el SEVIER los puede utilizar, ni, ni, ni nada por el estilo. sin embargo, lo que sí, lo que sí hace MendeleData, que creo que es bastante bueno, es, nosotros indicamos, los datos. Entonces, si bien yo pude poner mis metadatos, y puse mi descripción, y pude ver, pues un, un archivo, por ejemplo, en este, eh, tienen una descripción, y se fijan, pues, nos resaltan los términos, como en cualquier otra fuente. También, si se fijan, hay un puntito verde, aquí a un lado de la tabla. Entonces, si tiene el puntito verde, significa que dentro de esta tabla, encontró el concepto. Si hubiera sido un PDF, si hubiera sido un Word, si hubiera sido un archivo, CSV, o cualquier otro formato, que MendeleData pueda leer, te va a decir, esa, ese, esos términos que tú buscaste, están en la descripción, pero también están en el archivo. Entonces, es bastante bueno, porque a lo mejor, yo como investigador, puse mis conceptos, y creo que son relevantes, pero, a lo mejor habrá un concepto, que alguien buscó, por el que me encontró, y que yo no puse mis metadatos, y aún así va a encontrar, los datos relevantes. Entonces, cuando vean el puntito verde, es por eso, cuando no tiene puntito verde, es porque, pues, en ese archivo, en ese Excel, por ejemplo, no trae esos metadatos. Se fijan, pueden exportarlo a Napa, Viptex, Datasite, es un formato, y RIS, que Viptex y RIS, pues, ya los deben de conocer, son los formatos que utilizan, la mayoría de los historias, de referencia. Napa, pues, es este, este formato de citación, y el Datasite, que es lo que les decía, que es la forma en cómo, el Datasite es, quién está administrando, organizando, cómo se citan los datos. Si ustedes le dan clic en más detalles, aquí obviamente pueden ver la versión, pueden ver si está visualizado, pueden ver descargas, y eso es algo que también ustedes pueden visualizar, su información, qué tanto está siendo consultada, está siendo descargada, etcétera, qué versión. Algo muy, muy importante es, estos grupos de datos, que están poniendo ustedes, tienen un DOI, ¿no? Entonces, automáticamente, cuando ustedes suben los datos, tienen un DOI, y este DOI, pues, bueno, es la ventaja que, pues, es DOI, y nos van a encontrar, es un identificador único, así como con las publicaciones, lo vamos a tener ahora, con nuestros grupos de datos, y si bien, en la parte del lado derecho, pueden ver, cómo lo pueden citar, ¿no? y bien el DOI, y aquí, le pueden dar clic, para nada más copiarlo, y tener la forma, cómo citar. Aquí, en datos, hay algo interesante, ¿qué pasa? Ustedes pueden citar, todo el grupo de datos, ¿no? O, pueden citar solamente, un pedazo de los datos, a lo mejor no todo es relevante, a mí, solamente me es importante, la tabla 1, ¿no? Entonces, se fijan, a un lado de la tabla 1, puedo citar, y, citar solamente la tabla 1, pues, fíjate, tiene un identificador, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de todo esto, es que empecemos a hacer esa, esa diferencia, que citamos todo, citamos un pedazo, en fin, creo que, creo que vamos a dejar 10 minutos, al final de preguntas, pero bueno, pueden descargar, obviamente, todo el grupo de datos, pueden descargar solamente, un grupo de datos, y pueden citarlo. Y ustedes, como investigadores, se fijan, pueden establecer, qué licencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la licencia que estos investigadores pusieron, Creative Commons, no sé, la versión 4. Entonces, eso es algo, que empieza a, a hacerlo. ¿Cómo, cómo yo puedo depositar un grupo de datos? Simplemente, si le dan click en mis datos, para eso, si necesitan una, un usuario de Mendeley, un usuario gratuito de Mendeley. Puede ser el mismo que usan en Scopus, el mismo que ya usan en ScienceDirect, el mismo que usan en cualquiera de las plataformas de Sevier, pueden usar ese mismo, y generar su propio dataset. Si ustedes le dan click en My Datasets, les va a poner todos sus borradores, ya tengo varios, y le pueden dar click en nuevo. O, desde el principio, desde Mendeley Data, podemos darle una opción de, generar un nuevo dataset. ¿Y qué es lo que necesita el dataset? Pues su nombre, Entonces, vamos a poner este, crear un dataset, o un grupo de datos, y aquí es donde se vuelve importante, que, pues pongamos la información completa de nosotros, nuestro correo, cuál es nuestra institución, cuáles son los contribuidores de este grupo de datos, agregar, obviamente, una descripción. La descripción, tiene 3.000 caracteres, pero igual que un, esto es similar, que cuando hacemos una publicación, tiene que ser un, un, este, un, una descripción coherente, que sea, completa, que se entienda de qué es, cómo, qué es lo que estamos haciendo, etcétera. Y se fijan en los datos, ustedes pueden arrastrar, ¿no? Y eso es lo interesante, si ustedes tienen una, eh, una carpeta, ¿no? Pueden simplemente, arrastrar toda la carpeta, y va a copiar toda la estructura de las carpetas, tal cual, o ustedes pueden ir generando, así como, en Windows, o donde sea, pueden ir generando su esquema de, eh, no sé, aquí puede ser, eh, análisis, acá será datos, y podemos empezar a hacer toda nuestra estructura, y poner incluso descripciones, ¿no? Aquí estarán, eh, resultados, en, obviamente, yo les recomiendo que lo pongan en inglés, ¿ok? Porque esta es una plataforma internacional, y que, queremos que mucha gente de cualquier parte del mundo, puede llegar, y lo pueda, eh, agregar, pero, pues, bueno, aquí tienen ustedes la, la libertad, y pueden empezar a arrastrar los archivos donde los quieren, etcétera, dentro de, eh, las carpetas. Esta es una nueva opción, ustedes pueden restringir, eh, aquellos, eh, archivos, ¿no? Que no, no quieren que, eh, se muevan cada vez, por cierto, que ustedes guarden algo, se fijan, se va a estar guardando, se va a estar autoguardando, y, eh, pues, bueno, agregar categorías, esto no lo van a ver, este, este es de la serie, pero, eh, pueden, es importante que pongan cuáles son los pasos para reproducir, y las categorías, de, eh, los datos. Estas áreas, eh, son de Omniscience, eh, Omniscience es una categoría que hace el CBR automáticamente a través de Machine Learning, ¿no? Y también, en minería de textos, que lo que busca es generar nuevas áreas, eh, o subdisciplinas automáticamente de lo que se va publicando. Entonces, digamos, en Scopus, en Science Direct, leemos títulos, resúmenes, eh, o texto completo incluso, en Science Direct, y, eh, vamos generando estas nuevas áreas, subdisciplinas para tratar de tener las áreas, eh, más precisas, pues porque la ciencia se va actualizando. En la parte de abajo es importante, eh, seleccionar su licencia, si, tengan mucho cuidado con cuál es el, el tipo de licencia que ustedes quieren utilizar, cuáles son las diferencias, eh, y, bueno, seleccionar, eh, las distintas licencias. Por ejemplo, yo quiero una Creative Commons, si fines comerciales, lo puedo aplicar, y esa es la que se va a poner. Eh, se fijan aquí automáticamente, me reserva un DOI, todavía no está activado, entonces sí, dice reservado. Entonces, si yo, por ejemplo, lo copio y lo pego, ahorita no va a funcionar hasta que se publique. Eh, aquí está el DOI reservado, y ustedes pueden establecer un periodo de embargo. ¿No? Entonces, esto es, eh, importante, eh, a veces para algunos investigadores requieren un periodo de embargo, lo pueden hacer, y no hay un límite, un año, o lo que ustedes quieran, en cuestiones de, eh, el embargo. Si se fijan, es privado, todavía no se ve, y cuando ustedes le den clic en publicar, obviamente no lo voy a hacer, eh, va a haber un proceso de moderación. Entonces, hay un, hay toda una serie de personas, o equipos, que lo que hacen es moderar esa información. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos que publiquen cosas que, pues datos que no son, este, no sé, que no son reales, o que, o que ya estaban en, ya estaban en algún grupo de datos, ¿no? O sea, la idea es que yo no llegue, copie, póngalos de alguien más, y le ponga mi nombre, y lo suba. Ese tipo de cuestiones es lo que queremos evitar en una base de este tipo. Ahora, ¿qué pasa si yo ya publiqué mi grupo de datos, y hay una actualización? Ustedes pueden actualizar, y hay varias, varias versiones, y eso se vuelve muy interesante. Ustedes pueden hacer comparaciones, ¿no? En medio de data de sus grupos de datos, obviamente yo no tengo uno, entonces, voy a buscar uno, por ejemplo, busqué el canal de Tasman, y pueden, pueden, pueden ver las distintas versiones, ¿no? En este caso, vamos a ver más detalles, y puede tener distintas versiones, ¿no? Entonces, estas versiones, lo pueden, lo pueden poner aquí, y algo que se me olvidó es, todo lo que está relacionado, entonces, sus, la parte de relaciones es muy importante, aquí es donde van a poner, si están relacionados a sus artículos, ¿a qué artículo está relacionado? ¿a qué grupo de datos está relacionado? Y esto, ahorita tal vez parece no muy importante, pero va a ser una de las partes más importantes, o relevantes, a la hora de cumplir con criterios, de financiadores internacionales, que sea más fácil que nos encuentre, va a ser todo un tema, así como ahora vigilamos tener, mantenernos con el open access, va a ser algo de ese tipo para, la cuestión de, de la ciencia abierta, entonces, esto es muy importante, que ustedes agreguen estos vínculos, me equivoqué, se me olvidó, puedo hacer una segunda versión, y poner estos, estos vínculos, incluso pueden ustedes hacer comparaciones de versiones, y ver que cambió, en los detalles, metadatos, y en, en los datos, creo que por aquí, vamos a archivos agregados, etcétera, entonces se fijan, esto es algo que, pues bueno, es, es algo que normalmente, se utiliza, bastante, y bueno, hay una opción de nuevo dataset, etcétera, estos grupos de datos, van a quedar públicos, y, la idea es que les dé más visibilidad, ¿qué pasa? y lo que les decía, ¿qué pasa si yo quiero, darme incluso más visibilidad, a través, de Scopus, o hacer una búsqueda, en Scopus, y de ahí llegar a Mendeley, eso existe, existe una integración, entonces yo me voy a ir a Scopus, y voy a buscar lo mismo, puedo buscar cualquier cosa, pero, este, ustedes háganlo por, en sus casas, este, y pueden aquí buscar, hacer búsquedas avanzadas, o hacer búsquedas, muy precisas, o búsquedas tan grandes, como ustedes quieran, y van a notar, que si bien, tengo todos estos resultados, de, de literatura, existe una opción aquí, que dice, Mendeley Data, incluso hay, conozco, universidades, o investigadores, que, una forma también, de, de que lleguen, a sus grupos de datos, si ustedes ponen las, los, los campos correctos, o, si su información, no, no solamente los metadatos, sino en su información, en sus archivos, vienen este tipo de conceptos, aparecerán aquí, en Mendeley Data, pues al final, pues no estamos inlizados en Scopus, no es una publicación, que se inliza en Scopus, pero también es algo, que queremos darle adicional, de, de tener un vínculo, hacia, sus grupos de, sus grupos de datos, o sus datos de investigación, Entonces, fíjense, aquí está la búsqueda, y me va a llevar, directamente a Mendeley Data, entonces, puede ser que ustedes, estén haciendo búsqueda, de, el estado del arte, tal vez, su próxima investigación, y, también llegar a otro, a otros datos, de a lo mejor alguien, nos puede ayudar, a, a reproducir, o continuar, o llegar más rápido, a, a cierto, a ciertos resultados, y esa es la, la idea. Algo reciente, que se hizo, en Mendeley Data, que les puede también interesar, es que tenemos, una búsqueda avanzada, entonces, ustedes están haciendo, a lo mejor no son los investigadores, ustedes, están haciendo, están en biblioteca, un área de investigación, y quieren hacer un análisis, acerca de qué está haciendo su institución, en cuestiones de datos, ¿no? investigación, pues pueden, pueden hacer una búsqueda avanzada, de, una institución, o un autor, o un título, o un DOI, por ejemplo, si este, si buscan, o sea, es por DOI, pueden buscar el DOI, de una publicación, y encontrar si esa publicación, este, tiene asociado, un grupo de datos, Entonces, si ustedes están haciendo, ese tipo de información, o análisis, lo pueden hacer, a través de, de esta parte, ¿no? De la búsqueda avanzada, simplemente, dentro de, la misma búsqueda, si le dan clic en, find research data, o en el auditor de Mendeley, este, pueden poner aquí, el institution ID, qué ID utiliza, bueno, ahí dicen la discomentación, pero el ID que utiliza, puede ser el de Scopus, o el de Saibal, o el mismo de Mendeley, que es un identificador, muy, muy grande. Entonces, también podemos utilizar, este tipo de, de cuestiones, y es, es gratuito, la verdad, es que es, es bastante, ustedes no van a ver, si les aviso, ustedes no van a ver, muchas de estas pestañas, es porque, pues bueno, yo tengo otros, otros privilegios, pero, en la versión gratuita, es, es bastante buena, de hecho, tiene, la información que ustedes depositen, en Mendeley Data, va a estar ahí, pero incluso, si mañana, desaparece el CVR, desaparece Mendeley Data, por lo tanto, esta información, está respaldada, también, por, long time, bueno, archivos a largo plazo, entonces, mientras el gobierno holandés, siga insistiendo, estará en la nube, sus, sus datos de investigación, entonces, está pensada, toda esta plataforma, para, para eso, para los datos de investigación, durante, y después del CVR, si el CVR un día desaparece, esto, la idea es que, que continúe, en la nube, y, ustedes puedan, utilizar estos datos, y alguien más, puede utilizar, estos datos, y generar, una mayor colaboración, y por lo tanto, pues sí, una mejor colaboración, en la, en la ciencia. creo que, ya, tenemos que, casi, ir cerrando, no sé si hay alguna pregunta, o es ahorita, cuando abrimos a, a preguntas, ahora, se va a caer el tiempo, nada más, a fin, lo que les comentaba, hay algunos, financiadores, que ya lo están pidiendo, esto es, creo que tengo que actualizarlo, pero, por ejemplo, el departamento de energía, el NIH, el CEF, este, este tipo de, de instituciones, en Estados Unidos, ya lo están solicitando, para cierto tipo de, financiamientos otorgados, y en Europa, bueno, es toda una, es todo un requisito ya, que se está, haciendo. Hay una pregunta, si ya tengo, el artículo, del cual quiero obtener, el dataset, bueno, va a depender del artículo, claro, pero, si ustedes tienen, hay de dos, yo les recomiendo, es que busquen, así, DOI, con mayúsculas, pongan las mayúsculas, y pongan, el, el, este, ¿cómo se llama? el DOI, de ese artículo, entonces, si bien, estamos buscando, por el DOI, nos va a dar, si no nos da resultados, es porque esa publicación, no tiene un grupo de datos asociado, ¿no? Entonces, esa es, es una opción, si es algo de, no sé, por ejemplo, si es algo de aquí mismo, de un grupo de datos, si al revés, si yo quiero encontrar el artículo, a partir del grupo de datos, si yo entro al grupo de datos, lo podríamos ver en la parte de referencias, abajo, o en la parte superior, normalmente ponen una pequeña portada, del artículo, y nos llevará al artículo, eso está, a ver si les puedo enseñar un ejemplo, entonces, puedo llegar desde la publicación, a los datos, o de los datos a la publicación, si yo, no encuentro, si yo busco por el DOI aquí, y no lo encuentro, es porque esa publicación, no les asociaron datos, si bien es una tendencia a la alza, todavía no todas las publicaciones son, esperemos que algún día, lleguemos a eso, o a la gran mayoría, pero actualmente, no están, y de los datos, como les comentaba, creo que es, no sé si es este, por ahí vi, vamos a poner, vamos a filtrar, sí, listo, entonces, se fijan, por ejemplo, este, este grupo de datos, entre, y abajo, de la parte de citación, dice, artículo asociado, entonces, yo puedo ir al, al artículo asociado, que tiene su DOI, y, puedo llegar a la publicación, entonces, puedo llegar desde la publicación, a los datos, o de las publicaciones, a los artículos, se puede, enlazar el dataset, con un NORSI, ¿cómo funciona, el embargo con dataset? ¿pueden eliminarse los datos, infligen derecho de autor? Sí, entonces, se puede lanzar el dataset, con un, con un NORSI, a través de Mendeley, no viene ahorita, como un campo, ¿no? Pero, nosotros hacemos, un enriquecimiento de, de ORSI, a través de los datos de Scopus, entonces, no, pero si lo vamos a agregar, la segunda, ¿cómo, cómo funciona el embargo? El embargo es un tiempo, es decir, yo ahorita lo mando a publicar, ¿no? En eso, ya hace la moderación, y en ese momento, se publica, ya, ya existe, ya el DO, ya queda registrado, pero, nadie puede acceder, a, a descargarlo, más que tú, ¿no? Entonces, tú dijiste, así como las revistas, ¿no? Nadie puede entrar, a descargar los archivos, se tiene que esperar, eh, entonces, entonces, si tú, le pones un mes, entonces, dentro de un mes, se va a poder descargar los, los archivos, entonces, a veces los investigadores lo hacen para, eh, darse tiempo, ¿no? Hay veces que, eh, hay veces que las instituciones les piden ese tipo de embargo, hay veces que, eh, quien les dio el financiamiento para su investigación les pide ese tipo de embargo, ¿no? Así como las publicaciones que son, por ejemplo, open access que tienen un periodo de embargo, ¿no? Que, que tienen, no sé, seis meses o lo que sea, y así más o menos funciona en los grupos de datos. Entonces, se ve los metadatos, pero no se puede ir a descargar la, la información hasta que quede, este, hasta que pase este tiempo, ¿no? Entonces, es un, es en el control de quien es dueño de los, de los, de los datos que es, eres tú como investigador o, sí, tú como investigador. Ah, se pueden eliminar los datos que infligen derechos, de autor. Sí, sí se pueden. Imaginemos que ustedes encuentran de repente unos datos que son de ustedes y alguien más está infligiendo esos derechos. Ustedes pueden solicitar que esos datos se, se, se bajen. También, eh, si bien yo recomendé que haya, hay correcciones, ¿no? Y ustedes pueden mandar una segunda, tercera, la versión que sea. Imaginemos que por algún error, ¿no? Arrastré un archivo de, pues, de alguien más, ¿no? Me equivoqué y arrastré un archivo, de alguien más, que no era de mi propiedad. Y, y este, y no quiero tener problemas porque va a estar en la nube como una versión uno. Ustedes pueden solicitar que se dé baja. Obviamente es un proceso un poco más tardado. Antes no lo permitíamos, pero entendemos que eso puede suceder. Este, entonces, eh, si al final, no, si es una, una cuestión grave que están infringiendo derechos de autor, pueden ustedes, este, solicitar que se, que se dé baja el dataset y volverlo a enviar, ¿no? De todos modos existe un proceso de moderación, pero obviamente algo se nos puede ir, pero sí, sí se puede. ¿Alguien me preguntó? Perfecto. Ah, sí, ¿por qué regresamos a la UNAM? Hola, hola, soy Jim. Digo a la UNAM, a ScienceDirect. Sí, regresamos a ScienceDirect porque yo lo que hice fue buscar un grupo de datos, ¿no? Entonces, yo hice una búsqueda por una institución, creo que este es Campiñas, Universidad de Campiñas, Unicamp, en Brasil. Entonces, yo lo que hice es que busqué algún grupo de datos, filtré solamente por Mendeley Data, porque sé que, pues, estoy buscando solamente Mendeley Data, pero pude haber hecho en Fixer, pero sé que en Mendeley Data tenemos muchas conexiones luego ya con textos completos, y después de que llegué a la, al grupo de datos, ¿no? Le di clic, llegué al grupo de datos, y dentro del grupo de datos, viene, bueno, viene toda la explicación, el resumen, de qué se trata, y cuál es el archivo, ¿no? Que sean los archivos, la citación, pero en la parte de abajo del lado derecho, viene un artículo asociado, entonces, cuando yo les decía, ustedes pueden poner referencias a otro artículo, a su artículo, que es el que tiene que ver con estos datos, entonces, le podemos, lo podemos poner aquí, entonces, alguien preguntaba, ¿cómo puedo llegar a unos datos a partir de una publicación? Entonces, decía, busquen por el DOE, y si aparece, habrá, habrá, este, un conjunto de datos, pueden ser varios, ¿no? Puede ser que tengas tres o cuatro más, pero, si, eh, quiero hacer el proceso al inverso, yo quiero llegar de los datos, quiero saber cuál es la publicación, ¿no? O sea, a lo mejor, yo busqué por ciertos datos, y digo, ah, mira, este, suena interesante, quiero ir a leer el artículo que tiene que ver con estos datos, entonces, yo lo que hice fue, le di clic aquí al artículo, y, bueno, ese es, ese es un artículo publicado en el CIVIER, entonces, esta publicación trae, ese, esos datos, por eso regresé a esa gente de ley. Pero, igual puede ser, otra cosa, puede ser una revista de la UNAM, ¿no? Puede ser, en lugar de poner el, el DOI, obviamente, de ScienceDirect, bueno, de algo de ScienceDirect, pues, podemos poner ahí, un vínculo a una revista de la UNAM, por ejemplo. Cualquier vínculo, puede ser, pues, sí, puede ser cualquier vínculo en la red, no necesariamente un DOI, obviamente el DOI funciona muy bien, pero, también hay otro tipo de vínculos, que pueden usar. una explicación muy clara, creo que no tenemos más preguntas. de todos modos, aquí hay una sección de preguntas, digamos, constantes, o frecuentes, y, bueno, aquí hay distintas, distintas, respuestas, la verdad, son bastante sencillas, de todos modos, bueno, tienen nuestros contactos, tienen nuestra, nuestra información, y sí, empiecen, empiecen a, no necesariamente, digo, obviamente yo, yo les recomiendo, en el DATA, pero hay otras, hay otras, repositorios de datos, que, incluso entre sus mismos colaboradores, ya habrán de conocer, y, también sería una ventaja, que si van a utilizar, estos otros, repositorios, que al menos esté, indizado en esto, ¿por qué? porque les va a dar una, visibilidad adicional, nosotros, imaginemos que está en, en PortEU, PortEU no es vendor de DATA, pero, nosotros lo estamos indizando, y ayudamos a que, tengan como más posibilidades, de ser, de ser, este, encontrados, y, pues, si bien es algo reciente, ¿no? incluso a nivel, mundial, también es algo, que, que va a estar permeando, al resto del mundo, o sea, también a México, y va a ser algo, que si ahorita, bien no hay, mucha, o legislación, o muchas, muchas reglas todavía, cada vez va a haber más, políticas de, administración, o gestión de, de datos de investigación, y, y pues bueno, también nosotros poder contribuir, si bien personal, que nos den más citación, que nos vean más, que tengamos más visibilidad, mayor colaboración, y ayudemos a la reproducibilidad, o incrementar la reproducibilidad de la ciencia, pues que también, eh, ayudemos a, a eso, al resto de la gente, a poder continuar ese tipo de investigación, como el que yo estoy, como el que yo estoy haciendo, ¿no? y darle más visibilidad, ah, y ya creo que, por mi parte, eh, eso era, básicamente, lo que les quería, eh, transmitir, ¿no? MediData está, cada vez más integrada, con distintas, eh, soluciones, eh, de ese bien, que son las de abajo, pero también, estamos cada vez, eh, integrándonos más, con otras, eh, otras, repositorios, ¿no? Por ejemplo, esos repositorios, Draya, Pajea, todos estos, Skolix, ¿no? Que es este, lo que les decía, los vínculos de publicaciones a, eh, grupos de datos, no importa de qué editorial, eh, Datasite, que es quien, pues, ayuda a todo esto, a los DOI, y que, digamos, esta, este seguimiento, para el futuro, ¿no? Y análisis de los grupos de datos, eh, OpenAire, que también, para poderlo compartir, hacia otras iniciativas, eh, internacionales, grandes, ¿no? Como, eh, bueno, hay varias, eh, de, de otros repositorios, otros índices, también de, de datos, DAS, que es lo que, eh, bueno, si lo buscan por ahí en internet, es lo que nos da el, la preservación de los datos, eh, incluso si la seguridad desaparece, eh, eh, herramientas, ¿no? Esto se está haciendo para, eh, DMP2, normalmente estas herramientas de Data Management Plan, o de planes de gestión de los datos, eh, van a ver que si ustedes solicitan un financiamiento importante del NIH, por ejemplo, y tienen que mandar su NIH Biosketch, su CV, también una de las secciones del proyecto, cuando hacen una solicitud de ese tipo a nivel internacional, les piden cuál es el plan de la gestión de los datos, cómo los van a utilizar, qué los va a tener, dónde los van a poner, dónde los van a hacer públicos, eh, qué van a hacer públicos, todo ese tipo de datos, de cómo van a hacer el tratamiento de los datos durante su proyecto, es algo que, eh, se está, normalmente se hace en un documento, pero la idea es que ya hay, ya hay plataformas que son de forma, eh, electrónicas, automáticas, y que, eh, eso lo pudieran después, todavía no está al 100, pero que podamos, eh, integrarlo en, en este, en Mender Data, y la idea es que si ustedes en su plan pusieron que va a haber un embargo de tal, va a tener estos datos requeridos, etcétera, etcétera, metadatos tales, etcétera, todo ese tipo de parámetros, automáticamente Mender Data lo entienda, y cuando ustedes generen sus grupos de datos, y así, así salgan, entonces estamos haciendo todo con base a lo que le prometimos a quien nos está financiando nuestra investigación, entonces ahí, en ese sentido va, y pues, eh, bueno, tiene APIs, y, y todo esto, ah, pues, solo me queda, eh, darles las gracias por, eh, su tiempo, por, por, este, por escucharme, por mandar sus preguntas, y cualquier, eh, pregunta, yo sé, luego me tardo mucho, entonces mándenme un correo número, número 3, este, de, eh, ese es mi correo, es mi contacto personal, si no, obviamente, pues, tienen, eh, los, en el mismo canal, o, o, bueno, conocen a otras personas de, de Sevier, pero también ahí tienen un contacto, por si tienen alguna pregunta, eh, duda, eh, solicitud, o en lo que les pueda ayudar, pues, con mucho gusto, y pues, muchas gracias. Muchas gracias, muy, muchas gracias a todos por participar, por estar con nosotros, eh, había pregunta acerca de, eh, cómo vamos a, a mandar el certificado de la grabación, como ustedes saben, y hemos mandado constantemente, vamos a tener, el, eh, el correo electrónico de seguimiento con todos los participantes, para que ustedes puedan, eh, tener la, la grabación de la sesión, puedan descargarla si así lo desean, y, eh, y, y tengan también, pues, la forma de obtener el certificado, le agradecemos mucho a Moisés, por esta charla, acerca de Mendeley Data, los invitamos a utilizarlo, eh, creo que puede ser una herramienta muy interesante para ustedes, y como decía, eh, Moisés, bueno, pues, tenemos como las versiones, con las cuales ustedes pueden accesar sin ningún problema. Por otro lado, los invito a seguir participando con nosotros, vamos a tener sesiones hasta, las primeras dos semanas de diciembre, por ahí ya van, van a ver el calendario, y para algunos de ustedes les está, eh, costando un poco de trabajo el acceso, porque, recientemente, Zoom nos está pidiendo una clave también para estas sesiones, dentro de la página de registro viene la clave, sin embargo, les pido que, que si es eso pongan el que viene en el, en el registro, y con eso pueden accesar. Eh, nuevamente, muchas gracias a Moisés, y si hay alguna duda, pregunta, les voy a agradecer que nos, que nos manden sus, sus comentarios. Muchas gracias, Moisés. Gracias a ustedes, que tengan un bonito día. Gracias. 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 Gracias.